Gracias compañeros, me encuentro con la diputada Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por el espacio, siempre es importante tener estos para poder compartir un poco lo que estamos pensando y por supuesto dar a conocer las acciones desde la Asamblea Legislativa. Claro que sí, doña Katia, precisamente al terminar un año, no precisamente el año legislativo, pero el año en el que ustedes ya pueden dar una evaluación de lo que ha sucedido al comienzo, en los primeros meses, pues una agenda que todavía no arrancaba y ahora últimamente, doña Katia, ya ustedes han podido aprobar una serie de proyectos en beneficio del país. Sí, es importante hacer el análisis en función de que desde el primero de mayo vimos una conformación muy distinta a lo que se venía acostumbrado. El entrar de una vez a lo que se denomina las sesiones extraordinarias, en este caso, con un nuevo gobierno que no tenía representación parlamentaria en el cuatrilenio anterior, esto pues tiene una afectación, ¿verdad? Porque no estás heredando proyectos, por así decirlo, que mantienen una línea ideológica o programática que sea factible el poder adelantar. Entonces vimos ese primer tiempo que para mucha gente también, ¿verdad?, no tenía como proyectos de contenido y veníamos, como reitero, heredando también una gran cantidad de proyectos que se generaron, sobre todo en el último año de la administración anterior. Entonces, había que hacer una depuración, ¿verdad?, un poco de cuál era la priorización y sobre todo creo yo que fue por el tema de la pandemia. La mayoría de los proyectos tenían que ver con el tema del COVID-19 y tratar de ayudar a la reactivación económica desde la Asamblea Legislativa, mucho también debido a la ausencia, ¿verdad?, de políticas o acciones desde lo que fue el gobierno anterior desde Casa Presidencial. Algunas de las iniciativas que ustedes lograron darle segundo debate y que usted menciona son heredadas, pues bueno, tenemos la Reforma General de Aduanas y también de la riqueza tunera, que se dio bastante discusión acá en la Asamblea Legislativa, a los presupuestos, que también podemos hablar sobre esto, varios presupuestos extraordinarios que ustedes tuvieron que tramitar, bueno, y el presupuesto también del próximo año. Algunas otras iniciativas también para servicios de turismo en salud, la transparencia en el nombramiento del fiscal general y también mucho de lo que es la elección transparente de las decisiones del Poder Judicial, etc. Doña Katia, podemos hacer un balance, por lo menos, de algunas iniciativas que ustedes pudieron tramitar y que estaban heredadas. Claro, en este caso, la Fracción de Liberación Nacional desde el primer día también hizo un anuncio de cuál era la agenda liberacionista, una agenda que tenía que ver con el tema de medio ambiente, derechos humanos, comprendidos como un todo, ¿verdad?, que todavía estamos trabajando el tema de la conectividad como derecho humano, por ejemplo, que esperamos que la otra semana, que la última semana que estamos laburando de este año, ya se pueda someter a votación. Pero retomando, ¿verdad?, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de reactivación económica. A partir de ahí, fueron como el enfoque que empezamos a trabajar desde las diferentes comisiones y hacer también las solicitudes, ¿verdad?, de los proyectos para ir en esta conformación. Para nosotros, yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido la fracción en el tema también de transparencia es la aprobación del voto público. Esto es una iniciativa presentada por uno de nuestros compañeros de fracción y que fue aprobada en un tiempo casi que récord, ¿verdad? Creo que existe una claridad y una iniciativa por parte de esta Asamblea Legislativa de que la gente requiere volver a retomar la confianza en la política, en los actores políticos y en la Asamblea, ¿verdad? Porque, lamentablemente, la conformación mental que se tiene, ese imaginario colectivo con respecto a lo que se hace aquí en la Asamblea, se ha desvalorizado muchísimo. Entonces, nosotros creo yo que es gran parte de nuestra responsabilidad en nuestras acciones mostrar no solamente una madurez política para construir sobre las diferencias, sino que también, en este caso, tener rendición de cuentas y este tipo de acciones que demuestran esa apertura hacia la ciudadanía. Bueno, y precisamente hablando de las campañas electorales y los partidos políticos, también tienen la comisión, ustedes, que ahora analiza todo lo que sucedió en la campaña electoral. Sí, sí, es una comisión, bueno, es una subcomisión, ¿verdad? Dentro de la Comisión de Ingreso y Gasto. Y ahí va todos los procesos, ¿verdad? También requeridos, lleva su tiempo, pero creo que es parte, ¿verdad? De ir rompiendo esos mitos y tener claro que la sociedad costarricense requiere nuevamente volver a creer en esa institucionalidad, en este Estado de Derecho, en la necesidad del respeto entre los diferentes poderes y el diálogo. O sea, yo creo que uno de los señalamientos que nosotros hemos hecho reiteradamente y sobre todo al Poder Ejecutivo es la necesidad de poder construir, como lo dije anteriormente, sobre las diferencias. Y la única forma es abrir los canales de diálogo. Hablando sobre los canales de diálogo, ¿eso le iba a consultar? ¿Hubo puentes en estos meses para poder tramitar expedientes acá en la Asamblea Legislativa? Bueno, en este momento a nosotros no nos han convocado ninguno en este periodo, de sesiones extraordinarias, pero yo creo que en esto, y es parte de la dinámica y el juego político que pueda estar teniendo la visión de las diferentes fracciones y, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo, se requiere esa apertura. Es la única forma de poder llevar, mantener los equilibrios y sobre todo con el entendido que nosotros llevamos proyectos de reactivación económica. Voy a mencionar uno, por ejemplo, todo lo que es el fortalecimiento del sistema nacional de vivienda, que reconocemos la deficiencia que se ha tenido en los últimos ocho años y que por eso mismo se refleja en este periodo, en estos meses del actual gobierno, porque no existió una política de vivienda, mucho menos con un énfasis a la clase media que se está quedando por fuera y sin oportunidad de tener acceso a vivienda propia. Entonces, de ahí que el proyecto que la fracción con sus 19 firmas presentamos tiene que ver con el poder tener una simplificación de trámites, pero sobre todo también abrir esa oportunidad para esas familias, para esas personas que no son personas que tengan la posibilidad de accesar a un bono de vivienda, pero tampoco sus salarios les permiten llegar a simplemente tener una deuda millonaria con algún ente. Entonces, de ahí que este es uno de los proyectos que le estamos solicitando al gobierno que lo tomen en cuenta, más que ellos están presentando proyectos en reforma del Estado y sabemos que la propuesta que ya se presentó sobre la unificación del Bambi, del INBU y del Ministerio de Vivienda es muy deficiente. Entonces, creo que acá se podría hacer una revisión de lo que ellos están presentando, cuál es la visión que ellos tienen y, por supuesto, nosotros demostrar cuáles son las bondades de este proyecto. Precisamente sobre el tema de reforma del Estado, doña Katia, es una tarea que viene para los próximos meses. ¿Cuáles temas podrían estar ustedes discutiendo en las diferentes comisiones y en el plenario legislativo? Claro, creo que va a haber un recargo en esa comisión, ¿verdad? Estamos viendo proyectos de lo que es la reforma del MAC, lo que es el de vivienda, la ley marco de energía, todo lo que significaría el CENSE dentro del ICE. Estos son proyectos en que definitivamente... Ah, bueno, y el del MOP. Entonces, son proyectos en los que hay que hacer un análisis necesario, porque si bien creo que mucho del modelo que se venía utilizando en los ministerios sabemos que tenemos que renovarlo, hay que hacer una muy buena lectura y hay que tener conocimiento de las instituciones para ver cuál puede ser ese camino que permita agilizar, que permita alianzas público-privadas, que permita volver a ser un país competitivo, porque en este momento sentimos que nos quedamos en un aparato estatal que no cumple con las expectativas de la ciudadanía. Doña Catia, han pasado ya más de 50 años de todas las reformas, quizás lo que se necesite actualmente es actualizar las instituciones a la realidad nacional. Claro, o sea, yo como socialdemócrata siempre voy a hacer una defensa sobre la importancia de tener un fuerte aparato estatal, pero no significa llegar al estatismo de los años 70, no. O sea, tenemos que ver con una nueva visión, la apertura, ser competitivos, ver hacia dónde tenemos una visión también hacia futuro de lo que requiere la ciudadanía para tener un país desarrollado, pero sobre todo con esa palabra, competitiva. Hemos hablado de la Asamblea Legislativa propiamente, del Partido de Liberación que usted representa, las iniciativas de ustedes van por buen puerto y para el próximo año, ¿qué propuestas tienen? Bueno, nosotros seguimos pensando que los proyectos que tienen que ver con reactivación económica son necesarios, ¿verdad?, para poder agilizar dentro de lo que fue ese parón, ¿verdad?, durante el tiempo de pandemia y que ahora parte de esa construcción que se ha tratado de llevar a cabo con las otras fracciones tiene mucho que ver como, por ejemplo, con el proyecto de liquidez, ¿verdad?, que sería totalmente revolucionario, ¿verdad?, y que sabemos que va a beneficiar en el tema de cómo se administran los fondos a lo interno de gobierno. Bueno, este es uno de los proyectos que considero, reitero, que puede llegar a tener un cambio y una serie de ahorros, pero creo que sumado a esto nosotros tenemos que seguir insistiendo en ese trabajo que vamos a estar llevando a cabo con respecto a todos los cambios que se quieren hacer desde la conformación de los diferentes ministerios en el Ejecutivo para que no pierdan esa visión social y hacer siempre esa defensa de ese sector social. Nos sucedió ahora con los presupuestos. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha hecho los señalamientos de los recortes que se han hecho en educación y cultura y por ahí es donde nunca podemos perder esa esencia y esa necesidad de comprender que la única forma de poder crecer indistintamente de la situación económica es manteniendo sólida esa formación educativa y de eso que se ha llamado el apagón educativo pero que tenemos que darnos cuenta que muchas de estas labores desde el Ejecutivo pero también parte de la labor que se realiza desde la Asamblea Legislativa es el control político y por otro lado es esa defensa del presupuesto nacional y así es como lo hemos hecho hasta el momento y seguiremos adelante en hacer la defensa de estos programas y los fondos requeridos para el tema de cultura y educación. ¿Se ha podido negociar para caminar? Ha sido difícil. Con gobierno ha sido difícil. Dentro de la Asamblea con las diferentes fracciones creo que hemos tenido una actitud muy abierta y hemos tratado de llevar a cabo la mayor cantidad de conformación hasta de agendas de una forma muy de tratemos de que estemos todos de acuerdo y si no pues de ahí tendremos nuestras discusiones pero sabemos que la misma dinámica de la Asamblea con tantas comisiones, con temas tan variados requiere el poder llegar a tener esos diálogos y bueno, como le digo, con el Ejecutivo pues a veces cuesta un poco pero creo que es parte también necesaria apenas son cuestión de meses nos quedan más de tres años de trabajar en conjunto y aquí hay que ver los proyectos en función del país. Perfecto, muchísimas gracias Doña Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional Volvemos con más